Señora bonita Hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca Señora bonita, usted me castiga Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño Mire que ironía, amándola tanto y usted tiene dueño